Muy buenas mis cegados, aquí es vuestro maestro, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bien. Yo os traigo hoy pues mi análisis, opinión, reseña, impresiones, crítica de séptimo y penúltimo capítulo de The Boys. Capítulo titulado La sociedad de la autoperversión o como a mí me gusta llamarlo, pues la verdad a veces duele más que una patada en los huevos. Comenzamos con un flashback maravilloso de esos que me ponen a 100 en menos de 12 parsecs. Y bueno, 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 nene, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué tenemos aquí? A Billy más joven porque le han quitado la barba y eso, a ver, sabemos que rejuvenece a cualquier hombre mínimo 8 años. Resulta, no te lo pierdas, y yo me he quedado muy loco al saberlo, que Becca, su mujer, es la directora de marketing digital y ¡cabum! La chica no solo ha sido violada por Patriota, sino que encima trabajaba para Vought. Menudo capítulo nos espera, nene, menudo capítulo el que tenemos hoy aquí, ¿eh? Esto no es una película porno, ¿vale? Esto es The Boys y tenemos que Luz Estelar se lo está montando muy amorosamente, pues con Hewie, dándole ahí al Toma y Dhaka all night long. Y esto me ha hecho mucha gracia porque además es una cosa que estaría bien, que existirá de verdad. El hecho de saber cuando tu novia llega al clímax y asegurarte al 100% que ha sido así con ese brilli brilli en los ojos. Que la verdad es algo que sería very useful today, o muy útil hoy en día. Que macho, aprende inglés con maestro ciego. A ver, aquí hay una cosa muy importante y es que Luz Estelar se pregunta, ¿vale? Le pregunta, lógicamente, a Hewie por qué están en un hotel y no en su casa. Es decir, en casa de Hewie. Claro, la chica yo entiendo que tiene un traumita muy grave, ya se lo explica también a Hewie, que su padre las abandonó a ella y a su madre hace tiempo. Entonces tiene como ese miedo de que se vuelva a repetir el hecho de estar con un hombre en quien no puede confiar. Y es algo normal el hecho de que piense que Hewie puede llegar a hacer lo mismo. Es que esta serie hay una cosa que tiene que me gusta mucho y es que todos los personajes tienen o traumas o situaciones en su pasado que les han marcado. Y eso hace que, al menos para mí, sean más reales dentro de una serie que es de superhéroes. Es decir, tiene cierto rollete fantástico. Es algo que, la verdad, al menos a mí, me acerca muchísimo al personaje. O a la historia, a la serie, a lo que tú quieras. Tú me entiendes. Compartes conmigo su opinión. Déjamelo en comentarios, por Dios. Aquí, vale, voy a ir haciendo un crossover de todas las tramas, ¿vale? Que han ido ocurriendo durante el capítulo. Tienes que, por un lado, Patriota junta a los siete. O bueno, lo que queda de ellos. Y les enseña que Hewie ha estado chantajeando a Mesmer, a Popclaw, a Ezequiel. Y vete a saber tú a quién más. O sea, Hewie, el manipulador chantajeador. Y para más Henry, pues claro, tienes que estar saliendo con luz estelar y las sospechas están a unos niveles estratosféricos. Acusa a luz estelar de traidora y menos mal que está Maeve para salvar la situación. Y, lógicamente, salvarle el culo diciendo que, oye, mira, déjate de hostias. La chica es lógico que no está mintiendo. Ha sido manipulada y las hormonas le han jugado una mala pasada. Menos mal, menos mal que Patriota y Maeve tuvieron ahí una cosica en el pasado para que el chico haya entrado un poco en razón. Por otro lado, tienes que los boys están en una crisis de grupo, igual que la de los Beatles, porque parece ser que Hewie hace tiempo que no se pasaba por ahí. Al igual que John Lennon no se pasaba porque estaba con Yoko Ono. Y hay discusión al canto. Hewie quiere dejar el grupo, ¿vale? Él tiene su propia música, él quiere alejarse de eso. A ver, céntrate, por Dios, que esto no es una carrera musical. Tienes que Hewie quiere dejarlo porque, claro, si Billy quiere matar a todos los superhéroes, él no quiere que luz estelar esté en el mismo saco. Y Billy, oye, le pega ahí un reproche en plan, claro, lógicamente, ¿qué quieres dejarlo? ¿Quieres que nosotros nos ensuciemos las manos mientras hacemos aquí el trabajo asquerosete, ¿no? Claro, claro, tú a disfrutar con tu churri, tú estate ahí de chill, de relax, de buen rollo. Claro, yo entiendo que, por un lado, Hewie no quiera acabar con luz estelar por los sentimientos que tiene. Y entiendo que Billy tenga ese rencor a Hewie porque, lógicamente, se siente traicionado. Menos mal, salvados por la campana, o en este caso, por la llamada del padre de Hewie. Que no te lo pierdas, está retenido por A-Train, que obliga a Hewie a ir a su casa. Madre mía, nene, cómo se está liando, de verdad te lo digo. Ah, bueno, a tener una de las escenas más satisfactorias en lo que llamamos de serie. Ah, y tienes que A-Train se pone bastante chulito con Hewie y ¡pam! Te saca la jeringuilla con el componente V, macho, y no veas cómo se ha puesto A-Train. Menudo grito que ha pegado, tío. Igual que el grito que pegué yo al perder mi duelo por equipos en el Call of Duty, de verdad, es que es horrible. En una mierda de matchmaking, tío. Aquí se ve claramente cómo A-Train está zumbado, ¿vale? Porque no es normal que tú hayas matado a tu novia, o a tu amante, o a tu churripitiflautica, y encima vayas acusando a otro de ello. O sea, perdona, ¡pam! Toma plot twist que te llevas, macho. Bueno, el plot twist que se ha llevado la rodilla o la pierna, porque no veas cómo se la ha partido. Químico, tío, ahí bien escondidita que estaba. Para darle lo suyo al flash más odioso de la televisión. Que no pare la fiesta, por Dios. Tenemos drama en la casa de M&M, que bueno, vemos ahí que tiene un rollo con Monique. Que yo lo entiendo, porque la mujer se siente, vamos, engañada a un nivel insoportable. ¿Cómo lo has liado, M&M? ¿Cómo lo has liado, tío? Que parte lo entiendo, porque se supone que se alejó de esa vida y ha vuelto a caer de nuevo. Venga, todo es para el escondite secreto. Que hay que estar seguros, que cuidado que viene a por nosotros. Que tenemos que aclarar algunas cosillas. Billy persigue a Mesmer para, bueno, dejarle básicamente sin cara. Recoge lo que siembra, ratasquerosa traidora. Maestro, por favor. Vale, vale, perdón, perdón. Mientras Billy está mirando los sesos de Mesmer ahí esparcidos, tenemos un flashback sabrosón donde la famosa Mallory aparece por fin en escena. Y así podemos ponerle cara, por Dios. Y descubrir algo muy perturbador. Parece ser que en la escena tienes que Mallory le enseña un vídeo a Billy en el que se ve que Patriota y Becca estuvieron durante tres horas encerrados en una sala. Y bueno, cuando ella sale, a ver, sale conmocionada, en shock y supongo que es normal, ¿eh? Porque a saber qué es lo que ha pasado ahí dentro. Me gusta mucho porque ese es el momento en el que Billy empezó su carrera contra los superhéroes. Y digamos que también es una forma de entender la motivación del personaje y el odio que tiene Insano contra Patriota. Un odio que MM conoce muy bien porque tienes ese momentito en el que le dice a Billy que, oye, mira, no me acabo de creer que el agente Reynor se haya echado para atrás con todo este tema del componente V. Aquí vemos que MM le suelta a Billy, que es capaz de sacrificarlo absolutamente todo, incluso a sus amigos, por acabar con Patriota. O sea, ojo, cuidado, ¿eh? El fin justifica los medios. MM, best character of the episode. O el mejor personaje del episodio. Me gusta mucho MM, ¿vale?, en esta serie porque creo que hace el papel de la lógica. Intentar siempre hacer lo correcto y seguir el plan que se supone que es lo más seguro. Y creo que, vamos, el tío lo deja muy claro, ¿eh? Pero menos mal, menos mal, no podemos negar que Billy, al fin y al cabo, tiene su corazao y que al final ha llamado a la CIA para que protejan, pues, a sus seres queridos. Pero, claro, a costa de que vaya la CIA a por Vought y no a por Patriota. De eso, tranquilo, que ya se ve que Billy tiene clarísimo que van a ir ellos mismos ya a por Patriota. Entonces, pequeño paréntesis, ¿vale?, que te quiero explicar antes de finalizar el vídeo. Tienes que profundo ha sido enviado a Sandowski, no te lo pierdas, esto es un pueblo que existe de verdad, es un pueblo costero que está en Ohio. ¿Cómo te has quedado? Porque, básicamente, es mejor alejarle de todo el follón que se está montando porque está recibiendo muchos mensajes de odio por lo que le hizo a Luce Estelar. Y ahí, en el culo del mundo, recibe lo que creo yo que podría ser justicia divina o el trato que se merece, pero quizás sería muy cruel por mi parte. Donde una chica le mete los dedos en las branquias como fetiche y, creo yo, también como castigo por su parte, mientras le intenta hacer ahí un chiquichiqui a Profundo. Y, bueno, una escena asquerosa a la par que satisfactoria por lo que os he comentado. También comentar un poco el tema de Profundo y que parece el meme de Aquaman intentando salvar a un bogavante que mejor que no se hubiera cruzado con Profundo porque, madre mía, chico, lo tuyo no es salvar a animales. Y, para acabar el paréntesis, la escena de Maeve con Luce Estelar en la que le comenta esos puntos débiles tan importantes para los superhéroes que son los seres queridos. Que lo mejor es alejarse de ellos para ser de esta manera prácticamente invencibles. Debo decir que aquí, ¿vale?, Maeve me ha gustado muchísimo el cómo se ha redimido como esa super heroína que, lógicamente, ha caído en las redes de la corrupción de la empresa Vogue, pero que, en el fondo, ¿vale?, muy en el fondo sigue teniendo esa esencia pura de superhéroe que quiere salvar a la gente. Así que, dos cositas jugosas. Una es que Reynor, pues mira, llama a Madeline, ya tenemos pruebas suficientes para acabar con tu empresa de mierda y desvelarle a la gente que, je, los superhéroes no están escogidos por Dios. Que sabemos lo del componente OV, que sabemos lo de Kimiko y sabemos lo de los bebés con superpoderes. Pero bueno, salvada por la campana, ¿eh?, tenemos que en Damasco, ¿vale?, los Navy Seals se han topado con una especie de Nitro Árabe que, bueno, explota y se carga todo lo que hay a su alrededor. Y nos confirman que tenemos supervillanos que, al igual que Kimiko, han sido creados con el componente OV. Y la segunda es que Patriota, después de entrenarse quienes son los boys, se acuerda de quién es Billy, el marido de Becca, y decide comentarle el tema a Madeline. Bueno, bueno, la mujer intenta cambiar de tema a toda costa, tentando a Patriota, pues, con tener una noche especial, sin niño que les pueda llegar a molestar. Ojo que Patriota aquí me ha gustado el cómo ha rechazado a Madeline, rollo... Cuida de tu hijo, no te preocupes. Porque el tío tiene otros planes en mente, que es visitar a un hombre que tiene una casa, vamos, más grande que tu pueblo. Cuestión, que el hombre se llama Dr. Jonah Bolgenbaum, si lo he dicho bien, que es el mismo que crió a Patriota en el laboratorio. Y no te pierdas la revelación que es que Becca fue a verle a él junto a Madeline porque estaba embarazada de Patriota. Y saben lo mejor, que resulta que Patriota es estéril. Se supone que todos los superhéroes también lo son. Y saben lo mejor de lo mejor, que Becca no podía decirle nada a nadie por un acuerdo de confidencialidad. Incluso a Billy y su marido. Y sabes lo mejor de lo peor, de lo mejor, que Becca murió en el parto y el bebé también. A Patriota, vale, le extraña mucho no haberse enterado de esto antes. Resulta que el doctor le explica que, lógicamente, la empresa antes que cualquier cosa. Y además, un dato vital que es, que le cuenta a Patriota que cuando cruza perros para conseguir una raza perfecta, sin una madre, por muy perfectos que sean, siempre acaban siendo perros violentos. Y que al igual que Patriota fue criado en un laboratorio sin madre, y que tiene unos poderes, pues que solamente él puede controlar y ya saber lo que puede llegar a hacer. Pues me deja ahí con, hostia, con este suceso tan importante que tienes que, Patriota es como una especie de Frankenstein, ¿vale? Que ve al doctor como el padre que nunca le amó. Una escena como la de Marco Aurelio con cómodo en Gladiator, buenísimo. Y que su infancia fue arruinada a costa de convertirle en el superhéroe más fuerte de todos, sacrificando, creo yo, lo que nos hace humanos. Porque no veas Patriota como ese, ¿eh? Y esa cosa que nos hace humanos sí que la tienen Huey y Luz Estelar, que no veas la escena que tienen. Porque Luz Estelar está que no puede ya más vivir sin saber si miente o no. Pues resulta que sí, nena, resulta que te ha mentido en absolutamente todo. Y Huey, desesperado de la vida, ¿vale? Porque, hostia, Luz Estelar resulta que se lo quiere llevar a la policía en plan, bueno, por lo menos te tratarán mejor de lo que te iba a tratar yo. Madre mía. Huey le cuenta desesperado, pues, la verdad del componente V, que los superhéroes no nacen con poderes si no es por esta droga. Además de contarle todo lo que están haciendo con el componente V. Y yo, a ver, entiendo Luz Estelar porque tú sabes lo que tiene que ser estar con tu pareja a la que tú amas y que resulta que te esté engañando desde siempre. Y que encima te haya estado utilizando. ¡Pam! Y se acaba el capítulo con ese tiro. ¿Cómo te has quedado? Así que nada, gente, espero que te haya gustado el vídeo. Si es así, déjate un buen like. Si no, pues, échale a los leones. ¿Qué le vamos a hacer? Te suscribes y activas la campanita para acompañarme en esta aventura que es YouTube. Acuérdate que puedes seguirme por Twitter, por Instagram y por la plataforma que no debe ser nombrada. Te dejo todos esos enlaces en la descripción. Si no me sigues es porque no te da la gana. A mí no me engañes como el Dr. Jonah a Patriota. A mí no me engañes. Y lo más importante, un besazo, cuídate y nos vemos en el siguiente vídeo. La chica no solo era... Ya es al... Kiwi quiere dejarlo porque es lógico... ¡Ay! Venga, todos para escondite... ¿Qué ha pasado? Que los más... Llamada interrump... Joder. Te suscribes y me acompa... ¡Uh! Suscríbete... Y dale al like... Suscríbete... Y dale al like... Y dale al like...